Gracias, gracias, gracias. Gracias a vosotros. Muchos días, más, 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 más. Oye, cómo suena mi mundo. Oye, cómo suena. El son tiene sabrosura, tiene ritmo y emoción Por eso el buen bailador lo destaca en su cintura Oye cómo suena, Timón Tuno, oye cómo suena Oye cómo suena, Timón Tuno, oye cómo suena Cuando yo bailo mi son, la sangre se me alborota Y si bailo con Carlota, me siento mucho mejor Oye cómo suena, Timón Tuno, Timón Tuno, oye cómo suena Oye cómo suena, 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 Timón Tuno, oye cómo suena